Bueno, buenas tardes. Como visteis un poco en la propaganda que os mandamos a través de los colegs, hoy hay un doble acto. Por un lado, la entrega de premios del concurso de marca páginas y también un cuentacuentos a cargo de Orgán Cuervo. Aquellos de vosotros que le hayáis oído leer o contar cuentos a Orgán Cuervo, os invito a que permanezcáis aquí, la sesión va a durar 35-40 minutos y va a hacer una contada especial de una poetisa muy famosa, muy famosa, muy famosa que estamos de aniversario. ¿Alguien sabe quién es? Gloria Fuertes. ¿Vale? Nos va a contar cuentos de Gloria Fuertes. Pero primero comenzamos con la entrega de premios del concurso de marca páginas. Es la entrega de premios del año pasado. El tema era grado. Entonces, si visteis que en el patio ya está colocada la exposición con los 629 con marca páginas que se presentaron a concurso. Daros cuenta que es un concurso solo para escolares de grado, de educación infantil, de primaria y de secundaria, pero solo de grado. 629 participantes. Yo no sé cuánto es el tanto por ciento de la población escolar, pero debe ser un tanto por ciento muy elevado. Y el año pasado no fue el récord. El anterior hubo 640, pero aun así estamos muy contentos por la participación. A ver, ¿qué tienes que decir que es tan importante para el futuro de la humanidad? Que si alguien es de otro lado y viene aquí al colegio. ¿Cómo? Que si alguien es de otro sitio y viene aquí al colegio. Vale, también. Es gente que trabaja, estudia en el colegio. Es que lo pregunta porque yo vivo a los bienes y lo toco a alguna manera. Bueno, muy bien. Son para escolares, para alumnos de los colegios e institutos de grado. ¿Vale? No discriminamos tanto como para no dejar a los de Sadas, a los de Oviedo, a los de Porrellana. Pero está bien, es muy pertinente la pregunta. ¿Y qué opinas? Vale. Bueno, no soy de A. No, que se inauguró la exposición con todos los trabajos presentados. Va a estar todo este mes. Entonces el acto de hoy va a dar también para convocar el nuevo concurso. Si el año pasado el tema era grado en general, este año un poco fue idea de los directores de los centros escolares, el tema propuesto es la mitología, tradiciones asturianas y mosconas en general, pues pueden ser los agilateros o cualquier cosa, el mito, el tránsula, la xana, lo que se apetezca. No es obligatorio dibujar sobre ese tema. Es un tema que se propone simplemente. Y ya sabéis que pueden participar niños y niñas desde tres años hasta el instituto. Ahora vais a ver a la hora de recoger los premios que hay niños desde tres años hasta el segundo de bachillerato. Bueno, el premio es un lote de libros, un diploma y lo que más les presta a ellos que es el marca página sin preso. A partir de esta tarde ya se pueden pedir ejemplares en la biblioteca de los ganadores de este año. Enhorabuena a todos y va a hacer entrega de los premios el concejal de Juventud Hugo, el concejal de Cultura Placio y Elsa, que es teniente de alcalde y concejala de festejos y de educación, que es lo que más os importa a vosotros. Bueno, gracias por estar hoy aquí. La verdad es que cuando programamos el Cuentacuentos con Olga, pues no calculamos muy bien que hoy era el lunes de la flor, pero bueno, ella es una actriz y contadora asturiana, pero que vive en Galicia, y le venía bien este fin de semana porque tenía otras actuaciones por Asturias. Lo dicho, vamos a ir llamando a todos los galardonados, desde los más pequeños hasta los más mayores. Es importante que os pongáis para la foto, para la posteridad ahí, porque luego las fotos van a publicarse en el blog de la Casa de la Cultura y luego permanecéis todos aquí también porque vamos a hacer una foto de familia que nos la pidieron de los periódicos, ¿vale? Que va a salir publicada, o eso me garantizaron, tanto en la nueva como en el comercio. Y probablemente en algún otro periódico, como La Voz del Cubia, etc. Bueno, pues empezamos, te hablo mucho. No sé si el concejal tiene el destilado. Ya no he podido yo, no está bien. Bueno, vamos a empezar con el ganador infantil de tres años, ya sé que este año están cuatro años, pero estos son los premios del año pasado, Yael Suárez Ángeles. Por favor, un fuerte aplauso para Yael. A ver, enhorabuena, ¿eh? Mira para allá. Bueno, así. He llevado el suafami y luego viene el palacio. Infantil de cuatro años, del Colegio Virgen del Fresno, Eilio Santón Rodríguez. ¡Aplausos! 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 Madre, 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 de casas. A ver... Enseñarnos marcapáginas que... ¡Y ahí! A ver... El pasaje... Este es el que dibujaste tú. Bueno, los marca páginas son para que deis a toda la familia y a los amigos, ¿eh? No los perros de que estéis todos en un cajón Bueno, pues casi va más que uno del diploma Otro, ¿eh? Ahora va, Micaela Victoria Casares Silva Infantil de 5 años, también del colegio de origen de la ciudad Vale, pasamos al primero de Joletio Bernardo Curiel, Rocío Ángel González Aprovechamos para dar las gracias a los centros Tanto a los dos colegios, la Escuela de la Mata, como los dos institutos Porque si hay tanta participación es gracias a la implicación de los profesores Pasamos al segundo del colegio Virgen del Fresno Tía Ardengol Martínez Tercero del colegio Bernardo Curiel Olga Andrade González Yo no estuve que aljura, ¿eh? Cuarto B en el colegio Bernardo Curiel Gustavo Fernández García Quinto A del Bernardo Curiel Noemí Alonso García Del sexto B, del Virgen del Fresno Raquel Suárez Villabrí Y pasamos ya Ah, no, perdón Es esto del Virgen del Fresno Yoana Sancia Cosmáfio Pasamos ya a la categoría de secundaria de la ESO Primero B de Ramón Arefes, Saúl Fernández Martínez. Primero B del Instituto Ramón Arefes, Patricia Fernández Cruz. Tercero B del Instituto César Rodríguez, Sara Fernández Rodríguez. También de tercero de Ramón Arefes, Carlota García Fernández, que nos avisó antes que hoy no podía asistir. Pero ya debemos llegar tanto al diploma como a las páginas y como el lote de libros. De tercero de la ESO, de Ramón Arefes, Marcos Eibane Álvarez, que también me avisó el padre, que no estaba tampoco de aquí. Y de cuarto B, Diego Rodríguez Fernández. También debemos llegar a unos marco páginas. Cuarto de César Rodríguez, Carlas Auto García. Y segundo de bachillerato, Alicia Budiño Torres. ¿Por qué no ponéis el marco páginas que os enseñáis para la próxima? Vale, que queda más chula. Los más altos delante, por favor. ¿Por qué no ponéis el marco páginas que os enseñáis para la próxima? A un parco dejado también. Gracias. Gracias.